Yo soy Aarón Vargas Benítez, me desempeño en la labor de Servicios Generales de la institución J. Iván Cadavín. He llevado desde aquí desde el 2005 hasta lo presente. Yo nací en la vereda La Magdalena, de una familia de 10 hermanos. La infancia mía fue muy dura porque nosotros nos tocó trabajar muy duro. Mi papá éramos de una familia muy pobre. Entonces uno todo eso lo valoraba. Uno salía a trabajar con el papá y tal cosa, salíamos. Los hermanos míos me pegaban porque eran más grandecitos que yo. Por ejemplo, en el caso mío, yo quisiera volver a vivir eso que mi papá ya me faltaron. Yo quisiera volver a vivir esos momentos porque para mí sentarse una, tomarse una aguapanela o comerse unos fríjoles o algo, los valoraba mucho. Yo primero labore en el hogar juvenil, estuve allá también con jóvenes. Entonces me ayudaban a hacer las labores de los galpones, de todo, de lo que había en la granja para ir a hogar fútbol, porque uno siempre era un poquito como ese. Pero sí, ya después pasé aquí a la institución y yo decía, yo los primeros días pensé que no iba a ser capaz, pues, por la cuestión de que uno no estaba tan enseñado, que vaya ahora la puerta, que las llaves, que abra este salón, que tal. Yo quiero mucho, pues, la institución porque uno aquí ha aprendido a manejar a los jóvenes, a estar mucho con los docentes y uno todo día aprende, como seres humanos, todos los días aprendemos. Yo colaboro al máximo aquí en la institución. Sinceramente, los profes, pues, les he dicho que cuenten conmigo para que sean, los estudiantes también. Y me siento feliz aquí en este campo. Por eso le he podido dar estudio a los hijos y sacarlos adelante, que no sean, pues, como lo que le pasó a uno más duro, porque uno, como papá, quiere que los hijos sean un poquito más que uno. Pues, la vez, pues, que estudiaron aquí, que salieron de aquí, cuando ellas con unos dulces, y, bueno, con una anchetica y tal cosa, unos dulces, y me dijeron, con Aarón, no tenemos más que darle, pero usted, es una gran persona, usted se manejó muy bien con nosotros, nos aconsejó, nos, era un segundo papá, y esas cosas, a uno los poquitos detalles, eso es lo que lo valoran a uno. Y a mí la fuerza mayor de estar en este colegio, para mí son los estudiantes. El día que yo, por ejemplo, tenga que salir de aquí, eso para mí va a ser muy duro, porque es algo, es mi segundo hogar. El día que yo, por ejemplo, tenga que salir de aquí, eso es algo, es mi segundo hogar.